Bienvenidos a su programa Propuesta Política. El día de hoy nos encontramos con Alexis Paparoni, exgobernador del Estado y diputado de la Asamblea Legítima del año 2015. Alexis, ¿a qué obedece tu presencia en Mérida? Y a tan solo días de las elecciones del 21 de noviembre, ¿cuál es la estrategia siguiente? Bueno, hemos venido a ratificar lo que hemos encontrado en la conciencia de la mayoría de merideños, que es que han tomado ya la decisión que el 21 de noviembre van a votar en la tarjeta de la unidad. Los merideños están bien claros que en el tarjetón, que tiene 36 tarjetas, hay 35 tarjetas que son aliadas del gobierno, pero hay una sola tarjeta que es la que representa los factores democráticos venezolanos. Y por eso es que los merideños han tomado la decisión que si en otrora muchos de ellos votaron en tarjetas como la de Acción Democrática, como la de Copeio, Un Nuevo Tiempo, o Primero Justicia, o Voluntad Popular, o otras, hoy están bien claros que esas tarjetas están secuestradas por el gobierno, el que esos son candidatos aliados del gobierno, y que por eso van a votar en la tarjeta de la unidad que aparece en la primera columna, en la tercera fila, y que es la tarjeta de la manito. Hemos venido a ratificar eso para que Ramón Guevara sea reelecto a la gobernación y para candidatos como Leonardo Briseño, como la nena Vergara en Campo Elías, como Alexis Valero en Sucre, como Sonia Castro en El Vigía, como Jesús en Tobar, perdón, como Jesús López en Alberto Adriani, y como muchos, como Rosalino Quintero en Pueblo Llano, o como Giovanni allá en Cardenal Quintero, y así sucesivamente, una gama de candidatos excelentes, extraordinarios, esos candidatos no solamente van a tratar de, con los pocos o muchos recursos que hay en las alcaldías, van a tratar de que esos recursos efectivamente le lleguen para la solución de los problemas de esos municipios. Pero que esos candidatos, que hoy son candidatos, y mañana serán alcaldes, serán concejales, otros cuantos, serán otros diputados, esos serán los nuevos líderes que tendrán que encabezar la actividad para seguir el trabajo de lucha para lograr el cambio de este modelo económico y político. Porque no es con las alcaldías, no es con los consejos municipales, no es con los parlamentos regionales que vamos a solucionar los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los solucionamos cuando cambiemos el modelo económico y político. Y para eso tenemos que seguir trabajando para que hayan elecciones libres, transparentes, elecciones de presidente, elecciones a la Asamblea Nacional. Y para ello, estos líderes se convertirán en esas personas que portarán el estandarte de la lucha y el estandarte de la democracia. Finalmente, el mensaje para esa gente que está en su casa y aún no ha decidido ir a votar. Bueno, yo soy uno de ellos que consideraba hace unas cuantas semanas atrás que no valía la pena salir a votar porque las condiciones no estaban dadas, porque las condiciones que hemos exigido y que exigimos en una consulta el 12 de diciembre del 2020, allí dijimos a los venezolanos que queríamos elecciones libres, transparentes, donde no existan presos políticos, donde podamos revisar el padrón electoral. Bueno, pero en aquella oportunidad y no participamos en las elecciones al Parlamento porque ni siquiera nos habían conculcado no solamente las tarjetas tradicionales, sino hasta la tarjeta de la manito. Hoy, por lo menos, logramos que la tarjeta de la manito aparezca en el tarjetón. Y por esa razón y porque este no es un acto únicamente de elecciones para elegir a estos funcionarios. Es un acto de protesta, es un acto donde le vamos a reiterar al mundo el que en Venezuela seguimos defendiendo la democracia, que seguimos defendiendo el que los venezolanos tenemos el derecho a vivir en mejores condiciones como las que estamos viviendo actualmente. Por eso vale la pena el que sigamos, el que el 21 salgamos a votar. Vale la pena que el 21 le digamos al mundo que queremos que nuestros hijos regresen, que queremos que nuestros amigos, nuestros familiares regresen, que esos 6 millones de venezolanos que están diseminados en el mundo están allá porque tenemos un gobierno que les cerró las oportunidades al trabajo, al estudio, pero que eso los vamos a volver a que regresen a nuestro país. Por ellos, por lograr el que nuestros salarios sean justos, por lograr las mejoras en el sistema educativo, en el sistema de salud, por lograr todo lo que lamentablemente en estos 23 años se ha deteriorado de manera considerable, vale la pena el que salgamos a opinar para que le digamos al mundo que los venezolanos seguimos de pie, luchando por la democracia y luchando porque nuestras condiciones de vida se mejoren. Han escuchado a Alexis Paparoni en su programa Propuesta Política y el llamado es a votar, a consolidar la democracia y por supuesto a participar electoralmente para el cambio en Venezuela. Muchas gracias Alexis.